Señora presidenta de la Asociación de Psiquiatría y Vida, demás intervinientes, compañeros, bueno, en primer lugar, agradecer la confianza que la Asociación de Psiquiatría ha tenido en el programa de convocatorias de la Fundación de la Obra Social La Caixa y congratularnos, además, que fueran seleccionadas en los programas en el año 2005, que pudimos aportar una pequeña cantidad de dinero. Que casi siempre es suficiente, pero, en fin, en ese momento, pues era la cantidad destinada a 30.000 euros, ¿no? Por otra parte, sí queremos, de alguna manera, que sepan el compromiso de la Fundación, precisamente con vuestras asociaciones de este tipo, sin ánimo de lucro, que están trabajando con colectivos con esta problemática de discapacidad mental o enfermedades mentales, que para nosotros es importantísimo. Y lo destacamos siempre en todos los programas de convocatorias. Por citar un ejemplo, pues venimos trabajando desde el año 99 con unas partidas importantes. Por citar datos de este año pasado, 2008, pues de las seis convocatorias que hubo en toda España, que se seleccionaron alrededor de 1.100 proyectos, que han tenido una votación total de alrededor de 19 millones y medio. De esos 1.100, 160 han sido proyectos en la Comunidad de Madrid. Y lo importante es que, de esos 1.160, 33 han sido programas que se trabaja con colectivos, precisamente, en riesgo de exclusión social, de desigualdades. Y, precisamente, el objetivo es la integración social y laboral de estas personas. Nosotros también tenemos programas que desarrollamos, la propia fundación incorpora, no sé si lo conocen, que además incorpora también otros colectivos, por ejemplo, pues emigrantes, personas con discapacidades también físicas y también psíquicas, personas como reclusos que tienen problemas a la hora de llegar a un trabajo y acceder al primer trabajo. Y que, supongo que, desgraciadamente, con la crisis actual, pues tendremos que redoblar esfuerzos, porque, precisamente, se van a ver más afectados ciertos colectivos de estos. Yo no quiero quitar más tiempo, porque tienen que intervenir demasiadas personas y el tiempo es corto. Y, por último, vuelvo a agradecer la confianza que han prestado a la Fundación Laura Social La Caixa, que seguiremos este año en la misma línea. Y yo creo que lo importante es que, en la suma de todos, ayude a mejorar la sociedad en la que vivimos. Nada más y muchísimas gracias a todos. Aplausos.